Después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo Al tercer día fueron a su tumba Y la encontraron vacía Van a la tumba de María y hay unos huesos Van a la tumba de un Papa y están los huesos Van a la tumba de Gandhi y hay unos huesos Van a la tumba de Pablo Escobar y hay huesos Pero van a la tumba del Maestro y está vacía Porque es el único que ha resucitado entre los muertos Amén Dale gloria a Cristo, amén Y resulta que después del tercer día que habían crucificado a nuestro amado Señor Jesucristo Fueron a la tumba y no encontraron su cuerpo La tumba estaba vacía Desde ese mismo momento se empezó a manifestar Las promesas y las profecías que Cristo le había dicho A sus apóstoles y a nosotros Desde ese mismo momento se empezó a manifestar la profecía que Él había dicho Amén